Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Buenos días, ya es un nuevo día. Y esta mañana solamente quiero comenzar diciendo que trates de no juzgarte y no ser tan duro contigo mismo. Yo en lo personal, soy una persona que a veces soy muy dura conmigo misma y estoy constantemente como que a veces, ¿no? O sea, tengo que estar viendo de qué manera me estoy hablando. Hay veces que es de que, Giovanna, tienes que hacer esto y haz esto y no has hecho esto. Y como que me creas tres a veces dentro de mí, pero digo, ok, cálmate. Esa vocecita y este verde, sí, está bien tener cosas que hacer y todo eso. Pero hacerlo de una manera positiva y no estarme diciendo a cada rato que, como que hablándome de una manera negativa. Y hablarme de una positiva, de una manera bonita. Hablarnos a nosotros mismos con amor realmente. Tratarme a mí misma con mucho, mucho amor. Así como si tratar a alguien que amo muchísimo, con mucho amor. Y así yo puedo transmitir y ser más amor. Perdonarme a mí misma para yo poder perdonar a los demás. Entonces, sí, nada más quería empezar con eso. Y recuerda respirar profundo, relajarte. Ya estamos en el día 8. Felicidades. No. Sí, día 8. Felicidades. No, día, sí, día 8. Día 7. Estamos en el día 7. Perdón. Este, ya no hice, pero amigos, felicidades. Ya le hicieron. O sea, ya, no falta nada. No falta nada. Este, les voy a enseñar aquí que tenemos haciendo jugo. Y ya me voy a arreglar para irme a la conferencia. Jullito de naranja. Salud. Aquí ya tenemos el desayuno. Cisita. Y todo es vegano. Y aquí está mi desayuno. Tengo té de menta. Y un licuado de piña, papaya y moras. Y agua al camino. Provechito. Yay. Miren quién es aquí. Yay. Oh, that yellow watermelon. Yes. Miren. No, agarra. No, agarra. Oh, I was like, I was like, I was going to sit down by. Sí, está bien. Es sandía amarilla. It's very juicy. Yeah, I can't. Eh, eh, eh. Miren quién está aquí. Ah, es video. Pensé que era una selfie. Yo estaba posando. Perdón. Estaba posando para selfie. Ay, Marquito. Hola, Rabanita. Qué guapo te ves. Miren lo que hizo Rabanita por estar comiendo en la mesa. Miren. La manchó de rojo. Soy como una niña. Ando toda manchada. Gracias, doctora. Y gracias, everyone. I'm really honored to be here. And first of all, let me say that if you met someone who you would have thought about eight years ago that we couldn't not. Amigos, y vamos a comer. Dátiles. Y miren con quién estoy con mis amigos. Carla y Mark. También son veganos crudiveganos y traen sus jugos. ¿De qué es tu jugo, Mark? Yo tengo este beet y manzana y limón y jengibre. Sí, también. Ay, qué rico. Sí, muy saludable. Se llama de press. Y yo tengo agua de coco. Agua de coco. Ay, qué rico. Sí. A mí me gusta mucho. Sí, sí. Ese es mi favorito sabor. Sí, beet, sí, se ve bien rico de betabel. Ay, pues salud. Salud. Aprovechito. Por todos. Orangas. Orangas. Chincherita, yes. Sí. Ay, vean, qué rico. Y yo voy a comer naranjas. Ay, wow. Sí. Y aquí me estoy tratando de meter al internet para subir el plan alimenticio del día ocho. Y el internet no está agarrando. Pero ahorita, ahorita agarra. Ok. Y les voy a enseñar que hay diferentes tipos de dátiles. Por ejemplo, estos son Halawi. Y ahí pueden ver los nombres. ¿Estas cuáles son? Y así como hay, o sea, diferentes variedades de naranjas y de manzanas, también de dátiles y de todas las frutas. Hay como más de 200 variedades de cada comida. Entonces, me da mucha risa cuando la gente me dice, ¿y nada más comes frutas y verduras? ¿Cómo le haces? Y yo, o sea, yo creo que en toda mi vida no voy a alcanzar a probar toda la fruta y toda la verdura que hay en el mundo. Entonces, es como que abrir tu mente, abrir tus horizontes y buscar y encontrar nueva fruta deliciosa. ¿Nuevo vegetariano, verdad que sí? Sí. ¿Por qué? Porque los animales sufren nomás para nuestra comida y yo creo que eso es mal. Y por eso yo estoy tratando de ser vegetariano. ¿Ya probaste la comida vegetariana? ¿Qué tal estaba? Estaba bien. Estaba bien rica. Bien rica. Sí. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Joseph. ¿Dónde te pueden seguir en Facebook? ¿Tienes página, verdad? Sí. Sí. Mi página se llama Joseph Moreno. ¡Muy bien, Joseph Moreno! ¡Jose Moreno! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Fla bonita en la cámara! Amigos, estoy aquí en el camerino de Marco Regil. ¡Miren! Si en latinos dijeron. Y tenemos aquí mucha fruta, los dátiles, plátanos y voy a agarrar unas pechuguitas. ¡Mmm! Están bien ricas. Tenemos jugo. Ah, este es el jugo del otro, del que les estaba enseñando. Que es este, betabel, manzana, limón y jengibre. Y hemos estado en el programa nada más que no nos dejan tomar video. Entonces no les puedo enseñar. Y estos pepinos están. ¡Mmm! Buenísimos. Amigos. Ya nos vamos. Del set de 100 latinos dijeron. No les pude grabar nada Pero, mira, ya está Marco por allá ¡Marco! ¡Marco! Y venimos llegando aquí al hotel Me voy a comer unas fresas Y granada Y otras cositas Estuve picando todo el día Porque no tuvimos así como que mucho tiempo para comer Porque entre los programas Así íbamos a comer así Y comíamos rápido Y luego nos regresamos al otro programa Porque fuimos parte de la audiencia Estuvo súper divertido Nomás que no les pude tomar video Yo les quería tomar Pero no me dejaron Pero aquí les voy a poner unas fotos al final Estuvo bien, bien divertido, de verdad Marco es una persona que me inspira muchísimo Es una hermosa persona Y las pláticas de los doctores Estuvo increíble Todo lo que están haciendo Amigos, esto, o sea De la nutrición vegana va a crecer Va a ser un boom Van a ver Y este, pues me da muchísimo gusto Que ustedes están haciendo este reto O sea, que de verdad Están tomando esto En serio Que están tomando cargo de su salud Que se sienten bien Está increíble Y también estuvo bien divertido Porque me encontré a varias personas En la audiencia Así que me conocen como Ravana Y que están haciendo el reto también Hoy me metí a ver Y más de, o sea Casi 15 mil personas Están inscritas en el reto ¿Ok? Entonces somos un chorro amigos De verdad Estoy súper contenta Felicidades Y bueno Pues ya me voy a dormir Porque mañana nos vamos a levantar temprano Vamos a ir a caminar Pero Saben que Los quiero muchísimo Gracias por todo Gracias por todo su cariño Por su amor Y Vamos mañana Fuertes Día 8 La segunda semana Ya no falta nada En serio Los quiero Les mando un abrazo frutal Muchos besitos Y nos vemos mañana Por